Medicación especial para el Dorian Rodríguez, de parte de su primo Luis Rodríguez, alias el Pipo Ya han pasado meses de tu despedida, te fuiste Dorian dejando abierta una herida Todos los Rodríguez aquí te extrañamos, en especial tu jefa que por ti sigue rezando Llorando día a diario por tu triste adiós, siempre vivirás en mi recuerdo y mi corazón Siempre fuiste un chingón que nunca me dejó abajo, en paro si te opones siempre bravo como gallo Me agüito carnal porque no estás con nosotros, pero desde arriba sé que nos tiras apoyo Como cuando en vida siempre me decías, ponte trucha Pipo que la calle es enemiga Aquí no hay amigos, solo la familia, que te apoyará y siempre tirará la esquina Ese mes de mayo del año presente, en que tu partiste dejando un lugar ausente La IDP te extraña y también Palmares, por donde zumbábamos cuando yo estaba grande Aparte de mi primo fuiste un gran amigo, en pedacidades madre siempre quemando conmigo Smile for me, get you just smile now for me Smile for me, get you just smile now for me Ya no esté tan triste y no llore por mi, lo que le diría Dorian a su carnal Little Fish También para Jacqueline que tiene por quien velar, desde el cielo a sus niñas el tío Dorian cuidará También para su jefito que para él fue su héroe, consejo tras consejo que le daba diariamente Su jefa es Blanca Estela que no lo olvidará, seguro que desde el cielo les manda un beso Dorian Mi jefita Rosita, piensa mucho en ti, recordando los momentos cuando venías aquí Como cuando éramos niños, nada nos importaba, nunca te olvidará, tu prima la Samantha Sabes carnalito, lo mucho que te quiero, te mando esta rola, directo para el cielo Pa' que veas carnal, de usted no nos olvidamos, así puedan pasar años, siempre lo recordamos Sé que llegará el día en que te vuelva a ver, mientras tanto para adelante como me decía usted Por eso la neta, la vida yo disfruto, solo espero el momento pa' que estemos los dos juntos Zná, por mí, díte que es mañana, por mí Zná, por mí, díte que es mañana, por mí Zná, por mí, díte que es mañana, por mí